Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Bebi y hoy te voy a contar 7, 7, 7 inesperadas razones para tomar agua de pepino en verano. Bueno, como pueden ver aquí tengo una jarra llena de agua de pepino. Si se están preguntando cómo es que preparé esto, simplemente es agua, cortar rodajas de pepino y mucho, 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 pero mucho hielo. Y hoy les voy a estar contando 7 inesperadas razones para que beban este preparado en verano. La razón número 1 es que te protege naturalmente del sol. Sus antioxidantes y la vitamina C que posee incrementan la producción de colágeno y elastina, lo que da como resultado una piel más joven y saludable. La razón número 2 es que es un efectivo antioxidante. Neutraliza y reduce los efectos negativos de los radicales libres, evita la formación de toxinas y ayuda a las células a mantenerse saludables. La razón número 3 es que elimina toxinas y depura. Es un magnífico desintoxicante, lo que ayuda a desechar todo lo que tu cuerpo no necesita a través de su efecto diurético. Razón número 4 es que equilibra el pH del cuerpo, lo cual ayuda a bajar los niveles de acidez del cuerpo. Razón número 5 es que es rico en vitaminas y minerales, ya que contiene vitamina A, vitamina B6, vitamina C y además magnesio y calcio. Razón número 6 es que ayuda a mantener un aliento fresco, ya que elimina las bacterias que se almacenan en la boca y mantiene fresco el estómago. Y la razón número 7 es que ayuda a mantener un peso saludable, porque es baja en calorías, es rica en fibras, entonces disminuye el hambre y los antojos. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en el blog www.lasmelamoda.blogspot.com Además recuerden que hay un sorteo vigente el cual termina el día 17 de enero, así que vayan corriendo a mirar en mi canal. Yo lo subí el día 17 de diciembre, así que tienen un mes entero para participar, es súper fácil y se pueden ganar un montón de premios. Así que vayan, miran el video y participen del sorteo. Si sos nuevo en el canal y te gustan mis videos, te voy a invitar a que hagas clic aquí abajito en el botón que dice suscribirse para recibir videos cada sábado. Recuerden que el día 1 de enero arrancamos el 2017 con una red social nueva que es el Facebook. Se los voy a estar dejando por aquí en algún lugar de la pantalla. De todas maneras, ustedes siempre lo van a tener en la cajita de información, todas mis redes sociales para que nos podamos comunicar más fácilmente, para que nos podamos comunicar a diario, para que el trato sea más ameno, más entre nosotros, más íntimo por decirle de alguna forma. Así que bueno, vayan a ver el Facebook, denle like a mi página del Facebook porque muy pronto voy a tener un sorteo internacional en el Facebook oficial del canal. Así que vayan corriendo al Facebook, denle me gusta y pongan ver primero para que puedan enterarse del sorteo. Antes que nadie puedan participar y ganarse también todos los premios que voy a estar sorteando por Facebook. Y bueno, espero que les haya gustado esta receta de esta bebida espectacularmente fresca, sana, saludable, para tomar durante el verano, refrescarnos y nos va a ayudar con todas estas propiedades que les nombré anteriormente. Así que bueno, nos vemos por acá, por YouTube, el sábado que viene. Un beso enorme. Los quiero. Chau. Chau.